Hola chicos, problema de fracción es el número 23, dice así, compré dos latas de manteca, una de ellas pesa 58 y 3 octavos, sabes que este es un número entero y este es un número fraccionario y el total es un número mixto, hecho de dos cosas diferentes, entero y fracción, y entre ambos siempre, siempre, has de imaginar un signo más, porque tú a los 58 enteros añades, sumas, 3 octavos, bien, bueno, pues eso es lo que pesa llena, una de ellas pesa 58 con 3 octavos libras cuando está llena, y 7 y 3 cuartos, lo mismo, cuando está vacía, y la otra, pues dice 57 y 5 dieciséis agos, en la primera opción, que es cuando está llena, y 8 y media, 8 y media, que se lee así, 8 y un medio, como quieras, la gente dice 8 y medio, oiga, pero 8 y medio lo pone así, bueno, sí, porque tú sabes que este, este 5, ese 0,5, son 5 décimos, y cuando simplificas entre 5 y entre 5 te da un medio, ves, entonces hay gente que en vez de poner el coma 5, 5 décimas, pues prefiere ponerlo así, un medio, y aquí leen un medio, y aquí leen también, 5 y medio, 5, 8 y medio, 8 y medio, 8 y medio, bueno, dice cuánto pesa la manteca, si quieres, hazme un pause, cállame un poco, porque no puedo callar, y léete otra vez el enunciado para entenderlo bien, vale, supongo que ya lo has hecho, la manteca, no sé, a lo mejor eres muy joven y no has tenido todavía experiencias de manejo de manteca, la manteca es la grasa que sale del tocino del cerdo, y bien limpita, bien pulida, sale como una crema, esa es la famosa manteca, y sirve para hacer todo tipo de golosinas de panadería y de repostería, casi todo tiene manteca, así que ojito, porque la manteca, si no, respira fuerte y haces ejercicio, se te va a quedar sin consumir, ¿dónde? eh, en las partes gorditas y rechonchas de nuestro cuerpo, o sea que ojito con lo que tiene manteca, siempre hay que dosificarse, en vez de comer 5, pues come 1 o medio, ya lo has gustado, ya tienes bastante, ¿eh? bueno, pues esta manteca, los reposteros y los confiteros y los panaderos la compran en cantidades industriales. La unidad de peso que utilizan es la libra, la libra según en qué países son 400 y pico gramos, en fin, pero como no nos dice que la traspasemos a kilogramos, pues si nos lo dicen todo en libras, nosotros les vamos a dar también la respuesta en libras, ¿eh? A ver, dos latas, no son del mismo tamaño, aquella pesa 58 cuando está llena y esta pesa 57, bueno, prácticamente son similares, ¿eh? vamos a poner esta lata la primera y esta la segunda, la segunda, de llena, 58, 3 octavos, y cuando está, eh, eh, y 7 y 3 cuartos vacía, y 7 y 3 cuartos vacía, oiga, vacía ya no hay manteca, claro, solo es la lata, el metal de la lata, entonces, para saber cuánta manteca había en realidad, yo, de lo que pesa todo junto, quito el, el, ¿cómo se dice?, el envase, el peso del envase, que son 7 y 3 cuartos, o sea, menos 7, 3 cuartos. Esto menos esto, y les pregunto a estos numeritos, oye, eh, ¿tú quieres que os enfrentemos al entero con el entero, y al fraccionario con el fraccionario? Y dices, sí, 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 ojo, ojo, que a veces eso trae complicaciones, no, mire, de 58 quita 7, le queda 51, perfecto, ja, pero ahora, de 3 octavos tienes que quitar 3 cuartos, y eso no se puede hacer así, tal cual, ¿por qué?, porque 3 octavos es más pequeño que 3 cuartos, y tú no podrás quitar nunca de una cosa pequeña, una cosa mayor, ¿entonces qué hago?, pues lo podemos transformar todo, todo en fraccionarios, ¿cómo?, bueno, vamos a este número, que es un número mixto, porque está hecho de entero y fraccionario, lo voy a pasar solo a fracción, ¿cómo?, pues, ejecutando lo que significa, que es 58 más 3 octavos, 58 enteros más 3 octavos, y que me dé una fracción, ¿no?, que le va a dar una fracción muy grande, es igual, ¿eh?, dirás, claro, usted tiene la calculadora, a mí no me la dejan, bueno, pero tú eres más joven que yo, ¿eh?, así que, para poder sumar esto, esto tiene que ser octavos también, octavos más octavos, si yo a este 1 lo quiero convertir en 8, ¿eh?, pues diré, o lo pongo abajo, pongo abajo, 1 por 8 es 8, lo que he hecho al 1 de abajo se lo hago al de arriba, 58 por 8, 58 por 8 son 464 octavos, y ahora más 3 octavos, octavos más octavos, octavos, y 464 más 3, 467, y ya tengo el peso de la lata primera llena, que son 467 octavos, voy ahora a calcular el peso del metal, es decir, en vacía, que será 7 más 3 cuartos, lo pongo un poquito para acá para que no se rejunde, así, 7 más 7, perdón, 7 enteros más 3 cuartos, si a esto digo que son cuartos porque multiplico 1 por 4 es 4, al de arriba también, 7 por 4, pues son 28, 28 cuartos más 3 cuartos, que no se mueve, bueno, aquí en fin no se cambia de pantalón, y ahora tengo 28 y 3, 31 cuartos, y ahora sí, ahora ya tengo lo que pesa llena y lo que pesa vacía tendré que restar, es decir, 467 octavos, quitar 31 cuartos, pongo aquí, 467 octavos menos 31 cuartos, y dice, oye, no nos podemos restar, ¿por qué? porque no tenemos el mismo pantalón, es decir, nuestras fracciones no son del mismo tamaño, los octavos son más pequeños que los cuartos, son la mitad, oiga, ¿cómo más pequeños? sí, hay más, pero son más pequeños, ¿eh? Entonces, dice, bueno, pues tú tranquilo que yo me voy a convertir en octavos, ¿ah, sí? Bueno, pues entonces, nos pasamos al escenario donde nos restaremos, tú entrarás como estás, 467 octavos, y yo cuando pasa el escenario, me multiplico por 2 el de arriba por 2 el de abajo, que me quedo igual, porque nadie me ha dado permiso para aumentarme ni para disminuirme, para cambiar de traje, sí, multiplicas por lo mismo el de arriba que el de abajo, le cambian el traje, pero no lo cambian el tamaño, ¿eh? Así que tendremos, 4 por 2, 8, lo multiplico por 2, pues 31 por 2, 62, y ahora menos, menos, si de 467 quito 62, quedan, pues mira, bien fácil la resta, 405, ¿verdad? Octavos menos octavos, perdón, octavos menos octavos son octavos, 405 octavos. Esa es la manteca pura, es decir, yo he restado de la lata llena la lata vacía, y que me ha dado, lo pongo aquí, manteca, solamente manteca, sin el envase, son 405 octavos. Y lo va a dejar usted en fracción, claro, ¿por qué? De momento, porque luego tendré que sumarlo con la manteca de la lata, que tendré que hacer el mismo proceso. Hago aquí dos líneas, quito aquí esto para dejar sitio, y vamos con la segunda lata. Esa lata tiene, cuando está llena, o cuando está con la manteca, 57,5 dieciséisavos, que haciendo lo mismo que hicimos con aquella, lo pasaré todo a 57 enteros más 5 dieciséisavos. El 1 lo convierto en dieciséisavos, ¿sí? ¿Cómo? Multiplicando por dieciséis. ¡Hala, ya está! Por dieciséis tendré que multiplicar a 57. Y aquí viene mi amiga y dice que 57 por dieciséis son novecientos doce. Novecientos doce. Ya tengo lo que es la lata más el envase. 57. ¡Ah, no, perdón! Despiste. ¿Eh? Despiste, despiste. Solo he hecho que transformar esta fracción. Le he dado otro traje, ¿para qué? Para que pueda sumarse con los cinco dieciséisavos. Así que tendré novecientos doce y cinco. Novecientos diecisiete. Dieciséisavos. Esto sí, esto es la lata. Llena. La lata vacía. Lo que es el metal. Ocho y medio. Ocho enteros más un medio. A este dos. Si me permites hacerlo aquí. Un poco chapuza. Digo dos por uno es dos. Dos por ocho. Dieciséis. Dieciséis medio eran ocho y sigue siendo. Dieciséis más uno, diecisiete. Diecisiete medios. Y llena. Menos envase. Novecientos diecisiete dieciséisavos menos el envase, que son diecisiete. Menos el envase, que son diecisiete medios. A este dos lo convierto en dieciséis. Sí, multiplicándolo por ocho. Entonces diré, para pasar al escenario de la resta, que pase con igual pantalón. Este que pase, ¿cómo está? Novecientos diecisiete dieciséisavos. Y este que pase, multiplicando por ocho. Dos por ocho, dieciséis. Y diecisiete por ocho. Diecisiete por ocho igual a ciento treinta y seis. Dieciséisavos menos dieciséisavos serán dieciséisavos. Y nuevecientos diecisiete menos treinta y seis son setecientos ochenta y un. Manteca de la segunda lata, setecientos ochenta y un, dieciséisavos. Lo voy a poner aquí. Aquí era manteca de la primera lata. Y aquí pondré manteca de la segunda lata, setecientos ochenta y un, dieciséisavos. Dice, ¿cuánta manteca tenemos en total? Aquella más esta. Así que, borramos esto. Y diremos, la manteca que hay, oye, manteca pura, en la primera lata. Cuatrocientos cinco octavos. Más lo de la segunda lata. Setecientos ochenta y un dieciséisavos. No podemos sumarlo porque no tienen el mismo denominador, pero es fácil. Este ocho, si lo multiplico por dos, se convierte en dieciséis. Digo, pues vale, venga, ven. Ocho por dos, dieciséis. Esto por dos, ochocientos diez. Y a este le paso más, más. Y a este le paso sin manipular. Y a esto lo pasaré sin manipular. Más setecientos ochenta y un. Sumando ochocientos diez. Más setecientos ochenta y uno. Igual, mil quinientos noventa y uno. Señores, de manteca hay mil quinientos noventa y un. Que dieciséisavos de libras. Oiga, pero darlo así ahora en fracción. Ahora, ahora es cuando lo vamos a convertir en libras enteras. ¿Cómo se sacan los enteros de una fracción? Dividiendo. Haces una división. Mil quinientos noventa y uno. Entre dieciséis. Y dices, quince, sete, dieciséis. No cabe. Así que cogeremos tres cifras. Y diremos quince para el uno. Y el nueve para el seis. Oiga, quince para uno son muchas más de diez. Bueno, diez no podemos poner. Pongamos nueve. Que con las que se lleve, ya, al armarbuto. Así que dices, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Al cincuenta y nueve, y no porque esté este cinco. No, no, porque hay un nueve. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Al cincuenta y nueve, cinco. Y como he dicho, al cincuenta y pico me llevaré cinco. Y ahora nueve por una, nueve y cinco, catorce. Catorce a quince, una. Vaya, hombre, quince otra vez. Nos quiere tomar el pelo este señor. Bajamos el uno. Y volveremos a decir lo mismo, a nueve. Vamos a ver a nueve. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Al sesenta y uno, son siete. Hagámoslo bien. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Al sesenta y uno, son siete. Y llevo seis. Nueve por una, nueve. Y seis, quince. Quince, cero. Oiga. Le ha dado noventa y nueve. Y de resto tiene usted siete. ¿Cómo sacamos de aquí la fracción o el número mixto que dé una idea de la manteca? ¿Cómo él nos la daba? Pues muy fácil. Mira. Estos noventa y nueve que salen son los enteros. Es decir, que esto será igual a noventa y nueve enteros más una fracción. ¿Y de dónde se saca esa fracción? Pues muy fácil. De lo que todavía tendría que seguirse dividiendo y no dividimos. Que eso es una fracción, una división que no queremos hacer. Que sería este siete entre dieciséis. Pues lo pones. Este siete entre dieciséis. Y ya tenemos el número mixto que sería la mejor respuesta para este problema. Suponiendo que no me haya equivocado. Pero vamos. Que el procedimiento ya te puedo asegurar que sí que está bien. Sería manteca en total. Noventa y nueve con siete dieciséis avos. ¿De qué? De libras. Libras. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego.